Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Need for Speed The Run Continuamos el modo historia De hecho estamos a puntito de llegar a Las Vegas A ver quien es Vale, tiene un Nissan 350Z La otra chica está echando combustible con la tapa del depósito cerrada Jack, Jack, vuelve a la carrera Bueno, que bien suenan esos coches Vale, de vez en cuando encontrarás rivales con un nivel más avanzado Pilotos más agresivos Derrota a tu rival en la meta para ganar Bueno, en la meta no Tendré que hacerlo antes Vamos, un poquito de rebufo Vale Vale, tenemos 7,6 kilómetros para 2 Vale, me he metido en dirección prohibida Eh Eh Pero para qué me he metido un retroceso ahí, tío No sé por qué me he metido ahí un retroceso No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Probable es No, 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 no Bueno, está claro, los atajos, algunos ayudan a otro no Ese no ayudaba Vale, dos kilómetros coma siete Vale, pues seguirme Vamos, ocho cinco metros Bueno, pues hemos conseguido... Bueno, pues el GTR nos ha servido para llegar lo que es a Las Vegas en la posición correcta Pero, como ya os dije en el vídeo anterior, en el episodio anterior Me gustaría cambiarlo y... No sé, conseguir algún vehículo como un Audi R8 O no sé, otro tipo de vehículo Puede que algún Corvette o algo, no sé, algo interesante También podemos conseguir Porches, Lamborghinis No sé, ya veremos También deciros que tenemos el BMW de Need for Speed Most Wanted Y ese me gustaría mucho reservarle para el final de la... Lo que es decir, de la última carrera Llegar a Nueva York con ese coche Siempre y cuando, pues, el coche tire, también Hombre, te vamos a parar para que nos detenga Vale, podría haber cambiado de coche aquí En esta gasolinera Detectamos el equipo, solicito bloqueo 10.73, situado, mira a pantalla Objetivo a cancelar 10.20 10.4, listo Esto no lo parará, prepara una nueva práctica Vale, nos queda 1.4 y tengo que adelantar a 5 ¿En serio, tronco? ¿Qué hace toda la polia aquí, de Las Vegas? ¿Qué hacía ahí toda la policía de Las Vegas? Increíble Vale, 139 No sé para qué sirve el nivel ni nada Porque no sé si es que se irá desbloqueando coches según el nivel y demás Pero para otra cosa no sirve No tiene lo que decir ningún tipo de sentido Distancia recorrida 622 kilómetros De carrera Tiempo total de carrera 37 horas 20 minutos El objetivo se mueve, hay que establecer un perímetro ya Coordinando unidades, espera Hola, ¿qué pasa? A mi unidad, vamos rápido 10.4, listo Aquí llega Código 3, seguid en persecución Sospechoso que el este por un callejón En persecución, 173, esperad No para Me parece, voy a parar Llega el objetivo Envestir Mantener la posición Arrestado Wow, ¿esto es así o no? Parece que sí Escapa de la policía Vamos Wow, he fallado ahí Es muy rápido, tío, esto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, es que, claro, lógicamente, si no te sabes el comando y es rápido Al final terminas pillando, sí o sí ¡Corre que te pilla! ¡Suscríbete al canal! De lo que te va a pedir Como que te toca repetir 20.000 veces hasta que lo pasas A ver, ¿cómo se soluciona esto? No tenemos coche ¿Ahora qué lo hacemos? ¿A pie? ¿El resto de la carrera o cómo? Vale, hay dos coches, tres, tres coches Tenemos... ¿Qué Lamborghini es el Vantage? El Gallardo 911 GT3 Me encanta este coche Este coche es que me encanta Vale, ¿y esto qué? ¿Te lo regalan o nos lo roban? Vale, continuamos Vale, a ver qué tal está esta nueva zona Vamos a meternos ya Lo que es hacia el centro de Estados Unidos Espera, ¿en serio hemos llegado hasta allí? Si estábamos en Las Vegas ¿En serio hemos llegado hasta allí? Wow Bueno, nos quedan 139 rivales Vale Vale, tenemos una gasolinera Pero me quedo con el post No puede ser No puede ser, tío Me meto por la derecha Porque sé que no hay nadie Vale Vale, han tenido un accidente ahí Pensé que se la pegaba contra la valla No puede ser Vale, cuatro kilómetros y medio Mira, un GTR, un R32 Vale, un kilómetro más Bueno, se conduce bien el coche, pero... No sé, le noto que le falta un pelín de tiro Otra cosita, sigo sin saber de dónde ha salido este coche No sé si es robado, si es prestado, si es comprado No tengo ni idea Marcus Marcus proviene de una familia de Chicago Con contacto, su tío Quien siempre decide influir en la pasión por el motor Vale, este es el de Elaston Otra vez, que viene a golpear Vale, vamos a recuperar tiempo Vale, primer punto de control Conseguido bastante bien Menos mal que no me lleve nadie de cara Vale, vamos a recuperar No sé qué había ahí ardiendo Vale, vamos a recuperar tiempo Vale, vamos a recuperar tiempo Bueno, pues hemos pasado los dos 129 Bueno, tenemos que adelantar muchísimos puestos antes de llegar a Chicago Pero muchísimos Vale, nivel de piloto 7 Sigo sin saber realmente para qué sirve el tema del nivel Pero bueno, ahí está Vale, velocidad media 220 kilómetros por hora Seguimos en la fase número 4 A ver si conseguimos llegar por lo menos No al 100 Pero al 110 Antes de terminar este piso Esa ruta nos ahorró tiempo Buen pilota Ya, el problema es que esto es tracción trasera Que ty me creen una cosa Tiene la fase número 4 Y solo También se pierden Cuando se pierden De OHIO Vale, a ver si puedo con el 370 Lo que daría ahora mismo Por tener un chupón y fresa O, no sé, un lance No, 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 no Un trozo por los laterales Cuidado Vale, quedan 4 kilómetros Para 3 No sé qué es lo que ha dicho No me he enterado Un GT, es un GTR ¿Cómo va a correr tanto? Un GTR Vale, tenemos el tramo ya casi Bueno, hemos superado la prueba Vale, el 119 Algunas de estas pruebas son un poquito locuras Ya os lo digo Vamos a ver, correr con este Porsche Meterlo ahí con la suspensión que lleva Y el motor que lleva Es jodidísimo de conducir ahí Pero claro, lógicamente Es... ¿Cómo decir? Tiene una conducción que realmente Aunque sea un tracción trasera Se puede conducir sobre tierra Bueno, de momento 48 horas 11 minutos De carrera No está nada mal Pero todavía queda Mucho Mucho que recorrer Actualizo Corredor hacia el autopista Niño con las refuerzas Moderando la velocidad Recibido Vale, paramos un segundito Renault Megane Shelby No sé Es que un... Un láncer Me llama bastante la atención Se ha dado a coche Mantengo posición Vale, tiran muy bien En Evo Mira el GTR Que aceleron ha pegado ahí Vaya pena Abra atrás Sí, sí Churrita Me ha dado a este tipo Detecamos ¿Eh? ¿Eso, mi José? ¿Me ha dado a mi unidad? Vale, podría haber pillado el atajo Como a hostia Que se ha pegado el poli Tengo que detenerlo Político 173 Recibido, estableciente un bloqueo Vida dañada Tengo que adelantar ya ¡Espera, eh! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡Esperad! 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 ¡Combigo 6 le pisa a fondo! ¡Probaré a tu bajo! Actualización Todo lo veo Loco os digo, carrera muy loca No sé, están bien, pero Mirar el totterreno corriendo ahí A esas velocidades, como acelerado Es un poco ilógico, pero bueno Vale, vamos a ir a por la siguiente Y no sé, creo que este Need for Speed Va a durar muy poquitos episodios Pero muy, muy poquitos A lo mejor No sé, 10 o así De hecho es que, no sé En un momentito, en Cosa de una hora y media Ya hemos recorrido 1345 De los 4400 kilómetros que había Pues La cosa es que va bastante, bastante rápida Eso es todo, inútiles Ya, cuidado Llegas a una zona de intensa actividad policial No me digas Viaje a las montañas No podrán seguirte con tantas curvas Vale, a la montaña No veo a sospechoso, atención Eh, pero por qué No sé por qué me he tirado Un retroceso ahí Policiatura policial Vale, siguiente oponente Aquí este hombre Vamos rápido 20 segundos, tengo que adelgazarle ya Uh, al límite No sé yo si me va a dar tiempo a adelantarle Este movimiento A continuación, tiramos a su aire A continuación, tiramos a su aire A continuación, tiramos a su aire Y sigo al objetivo Y el perseguirá en persecución, en persecución El bloqueo no ha bastado ¡Código 3! ¡Código 3! ¡Cantos 6, metidos! ¡Sigo! Bien, bien, bien Por darle al policía La carrera, ya veréis Muy lento, claro Por darle al policía El coche ha girado a la derecha, a la izquierda Pura de cámara Lo que es decir Yo no lo estaba controlando ya Y he perdido 19 segundos Lógicamente también perdemos otra vez La vez que es la definitiva Ah, tío Me estoy gastando demasiado 10 pies altos Ya, ya, a por él A ver si es la definitiva Contacto perdido A la espera Objetivo listo El objetivo Que a gran velocidad Madre mía Que carrera más loca Podría haberlo conseguido la primera Si no hubiese tenido El golpe contra el policía Pero bueno La cosa está bastante, bastante bien Chicos Lo vamos a dejar aquí Por el día de hoy Si os está gustando la serie Votad like Y nos vemos mañana En el próximo episodio Adiós